¡Hola a todos! ¡Chicas, chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a comprar la sexta nueva skin de Halloween que ya formaría parte de nuestra grandísima colección Y digo la sexta porque solamente nos quedarían dos más y tendríamos 8 de 8 Fijaros ahí abajo pone tienes 5 de 8 y eso me recuerda que ayer colocamos en el título 1 barra 4 Y claro, 4 de las 4 nuevas skins que han sacado La de Stu sin cabeza, la de el genio pececito que lo llamamos nosotros El del conde Pi y el de Skui Fantasma que las vamos a comprar hoy con el mejor código, con el código Anikilo Por lo cual tengo 5 de 8, no 1 de 4 Así que actualizado el título del vídeo de ayer, en el vídeo de hoy veréis 6 de 8 porque tenemos casi todas las skins Y tengo un montón de ganas de conseguir también ese lote de aspectos exclusivos ¡Ocho pin gratis! ¡Uh, qué bonito! Bueno, hoy vamos a comprar Skui Fantasma que es para mí una de las mejores skins de Halloween Por favor, poned en los comentarios cuál de estas 8 skins de Halloween os gusta más Yo sé que mucha gente va a poner León Lobo porque el skin de León es tan refacherita Y también la de Piper Catrina Pero es que Skui Fantasma ¡Vamos a darle a comprar chicos! ¡Del tirón! Código Anikilo Vamos a ver las ofertitas Hay ofertitas interesantes Y ahora compramos La skin de Halloween que ha salido hoy ¡Skui Fantasma! Y aunque no lo creáis, hay otra skin que es de Gale para capturar a Skui Que se llama Gale Caza Skui O sea, trepidante lo que han hecho en esta actualización Vamos por ello chicos, ya solamente nos quedan dos skins más Estoy súper contento Y esta la verdad es la primera skin de Skui Y tenía muchas ganas de que llegara ¡Es que mira qué gordito! ¡Mírala que va a liar en la arena! ¡Atentos! Balón Boral para empezar Luego puede que juguemos una Trapajema No sé si en Supervivencia No sé si en... Pues no sé, atraco Vamos con todo, vamos con todo Vale, la primera vez que juego en el mundo real con esta skin Porque la otra vez fue en la cuenta de desarrollador Porque ya sabéis que somos youtubers oficiales de Broletty Y tenemos pues varias cositas guapas, ¿no? Bueno, 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 bueno Que va por aquí el tiro de laverno Subo por aquí, tranquileo Subo por aquí, subo por aquí Izquierda, derecha, derecha, izquierda ¡Cuidado! Vale, Buenarda, Buenarda Vamos, Aniquilo Buenarda, Buenarda Cuidado, otra cabeza Tiene que ser golazo ya Tiene que ser golazo ¡Golazo, golazo! ¡Uy! Dios mío, la paró ese Dynamite ¡Qué suerte tuvo! ¡Qué suerte tuvo! ¡Viene el golazo! ¡Vamos! Tengo muchas ganas de conseguir los ocho pines Para colocar por aquí el pin del grandísimo Infantasmal ¡A ver si consigo una Super! La verdad es que molaría ¡Iquerda, derecha, derecha, izquierda! ¡Ahí la pegamos, le pegamos! ¡Chicos! La Super en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ahí la hemos pegado! ¡Ese va a morir! ¡Perfecto! Acabamos de matar a Dynamite Que están todos muertos ¡Vámonos! ¡Otro golazo! Claro Teniendo un Frank en el equipo Se gana rápido además Frank, Tik y nuestro amigo Squig Fantasma Ya sabéis Frank en un tanque Tik la lía desde atrás Y yo ahí disparando a todos los enemigos Con un poquito de zoneo Eso me encanta Empecemos con esto Que ya le hemos enganchado a Squig Vale, perfecto Vamos con Trash Vamos con Trash Vale, vale, vale Bonito, bonito, precioso ¡Lanza el balón arriba! ¡Lanza el balón arriba! ¿Vale? Vale, mato, mato a este Vale, perfecto Cuidado, hermanos ¡Ojo, madre mía! Nuestro colega está mamadísimo, ¿eh? Bull, ponte las botas Vamos a ganar Vamos a reventar ¡Let's go! Vale, vale Estoy subiendo, estoy subiendo Nadie me ve, nadie me ve, nadie me ve Nadie me ve ¡Rápido el tiro! A ver si le pego a alguien ¡Ojo! ¡Ojo que te vi! ¡Ojo que te vi, hermanito! Cuidado De nuevo con los fantasmitas Le he pegado otro Está a puntísimo de morir Izquierda, derecha Derecha, izquierda Cuidado con las ratas Robots Estamos subiendo Estamos subiendo Fran Mamadísimo Fran Estupendo ¡Otro goazo! ¡Somos El equipo de la victoria! Voy a soltar esto por aquí No sé si se lo he pegado a Ash Porque es el único que no veo Vale, perfecto Madre mía Cómo pego a los fantasmitas Bienvenidos a Halloween Oye, poned en los comentarios De qué os vais a disfrazar en Halloween Os podréis disfrazar de Squid Fantasma Estaría divertido Yo en Halloween he preparado Una cosita bastante guapa Que sé que os va a gustar Y os va a molar Y además MyYes me ha comentado Que va a crear un especial Con sangre Un montón de cosas chulas Quien no esté suscrito al canal de MyYes Aquí arriba está el canal de MyYes Para que os suscribáis Además El domingo Ahora La ruleta mágica La ruleta Eligirá La skin que se tiene que comprar De Halloween Y eso la verdad Es que es brutalísimo ¡Vamos! Un vídeo especial Por parte De MyYes Chicos Ya sabéis Todo el mundo suscribiéndose Al canal de MyYes Lo tenéis aquí arriba Mira cómo lleno todo Lleno de fantasmas Y lo más chulo Chicos Chicas ¿Sabéis qué es? ¿Sabéis qué es? MyYes dice que va a hacer Una especial Halloween Super top Con sangre Con un montón de cosas Muy muy chulas ¡Vamos con el golazo! Así que todo el mundo Suscribiéndose a su canal Vamos hacia arriba Y... Metemos por aquí Potencia Potencia Más potencia Soy yo O hay gente parada No pasa nada Todo de fantasmas Otra vez llenito Otra vez increíble Zoneando por aquí Se lo pegamos ¿Qué pasa? Está llena de fantasmas Hermanita Hay muchos fantasmas ¡Feliz Halloween a todos! ¿De qué os vais a disfrazar? Importante eso Bastante importante Llega el momento Disparamos la super ¡Pah! Le pego Le pego Le pego Esto es victoria Pásala Pásalo golazo ¡Vámonos! 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 ¡Ya está haciendo el tonto! ¡Ya está haciendo el tonto! ¡No me lo creo! ¡Vamos! Se marcó Vamos a jugar ahora Pues... ¿Queréis que juegue solo? Para jugar en Supervivencia solo En Supervivencia Plus Donde podemos ganar Un montón de copas Con Squid Fantasma Halloween Ha llegado a Brulistar ¡Ja, ja! Hay de todo Hay de todo Hay de todo Recordad Nos volvemos invisibles ¡Ya! Vale Está arriba Está arriba Está arriba Yo alejándome Porque si se acerca Son movidas varias Todo el mundo puede ser invisible Chavales Todo el mundo somos león ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Está viniendo! ¡Lo ha visto! Dios mío Qué difícil es esto Chavales ¿Otra vez? ¡Que dejen de coger mis cajas, hombre! ¡Vete a tu Kelly! ¡Te estoy viendo, hermana! ¡Otra vez! ¡Uf! Peligroso, ¿eh? Muy peligroso ¡Pum! ¡Vamos! ¡Venga, Bibi! ¡A tu Kelly, hombre! ¡Perfectísimo! ¡Cuidado, eh! Que Sur ya sabemos Lo que va a hacer ¡No! ¡Me ha visto! ¡Ah! ¡Qué chulo Está este modo, chicos! ¡Madre mía! ¡Es de locos Con un Squish! ¡Qué chulo! Chicos, chicas ¡Más! ¡Más! ¡Y más skin! ¡En los siguientes vídeos! Así que todo el mundo Suscribiéndose Este es vuestro canal Con Anikilo De Brawl Star Clash Royale Muchísimos juegos más Así que todo el mundo Suscribiéndose Y queda ya La grandísima De Stu Sin Cabeza Y Conde Pi Este domingo ¡Qué guapo! Tengo muchas ganas De comprarlas todas ¡Vamos! Os quiero un montonazo Aquí los mejores canales Aquí el mejor vídeo Para ti Pincha en él Y mira cómo conseguí Otras skins de Halloween Os quiero un montonazo Un abrazo a todos ¡Y a por todas!